La pandemia del nuevo coronavirus ha provocado al menos 1.791.033 muertos en el mundo desde que la oficina de la OMS en China dio cuenta de la aparición de la enfermedad en diciembre del 2019. También desde el comienzo de la epidemia, más de 81.933.000 personas han contraído la enfermedad y de ellas al menos 51.570.000 se han recuperado según las autoridades. Detectan en Estados Unidos el primer caso de la nueva cepa de COVID-19. El gobernador de Colorado informó sobre el primer caso. Se trata de un joven de 20 años residente en ese estado y aún no está claro dónde pudo haberse contagiado porque no ha viajado recientemente. Aunque si bien la variante parece ser más transmisible, no hay evidencia de que esté relacionada con un mayor riesgo de hospitalización o muerte. Por otra parte, Joe Biden critica la lentitud de la campaña de vacunación en Estados Unidos. De acuerdo con el presidente electo, de seguir con el ritmo actual, la vuelta a normalidad tardará no meses, sino años, por lo que prometió un plan agresivo que multiplique las dosis. Mientras que el número de vacunados en ese país hasta la fecha solo pasa a los 2 millones. El primer ministro de Israel informó que 500.000 personas recibieron la vacuna contra el COVID-19 en ese país. Según los datos del Ministerio de Salud, más del 21% de la población mayor de 60 años ha sido vacunada hasta la fecha, con el fármaco anticovid de Pfizer-BioNTech que fue aprobado por las autoridades israelíes a principio de diciembre. En otro orden, los cheques de 600 dólares comenzarán a ser enviados esta semana en Estados Unidos. El Departamento del Tesoro planea iniciar el envío de las ayudas antes de que concluya el 2020. Mientras, sigue el debate en el Senado sobre si aumentarlas a 2.000. Varias réplicas han desatado la alarma este miércoles en Croacia después del fuerte sismo de magnitud 6.2 que dejó ayer 7 muertos y 26 heridos. Mientras que los equipos de rescate, que lograron ayer rescatar de las ruinas a varios sobrevivientes, siguen con labores de desencombro, apuntalando edificios y valorando los riesgos de posibles derrumbes. En Argentina, el Senado debate el proyecto de ley para la legalización del aborto voluntario. Anteriormente, la propuesta recibió el visto bueno en la Cámara de Diputados. Y al igual que la jornada anterior, la capital argentina es escenario de movilizaciones, tanto en apoyo como en contra de la iniciativa impulsada por el presidente Alberto Fernández. Y este fue el resumen de las noticias internacionales. Continuamos con ustedes y nosotros, la mejor forma de decir buen provecho. Y este es el amigo, soy Prince Royce y sigan aquí en Ustedes y Nosotros. Buen provecho.